¿Cómo conectar dos dispositivos con Bluetooth en Android? Hola a todos, en este video te voy a enseñar todo lo que tienes que saber si te quieres utilizar Bluetooth en tu teléfono Android. Para ello vamos a comenzar entrando en las configuraciones y luego presionando en dispositivos conectados. Esto nos va a llevar a este menú. En este menú vamos a encontrar todos los dispositivos que han sido conectados previamente. Voy a presionar en ver todo y aquí vas a encontrar una lista de todos los dispositivos a los que te has conectado. En mi caso son varios audífonos y varios teclados. Pero si tú quieres conectar algún nuevo dispositivo presionas aquí en sincronizar nuevo dispositivo. Vas a esperar a que se cargue y aquí tu teléfono va a comenzar a buscar dispositivos que estén cercas y que tengan el Bluetooth prendido. También si alguien más te quiere conectar a tu teléfono, aquí vas a encontrar el nombre del dispositivo. Esto lo puedes cambiar y escribir tu nombre o escribir un nombre con el cual las personas pueden reconocer tu teléfono. Te vas a salir. Si por algún motivo te quieres enviar un archivo a otro teléfono o a una persona, vamos a entrar en la carpeta de archivos. Vamos a seleccionar el archivo que nosotros queramos compartir. Y después vamos a mantener presionado. Presionamos en enviar o en compartir. Seleccionamos Bluetooth. Y aquí vamos a encontrar este menú en el cual se nos va a pedir que elijamos un dispositivo Bluetooth. Obviamente no le vamos a enviar un archivo a unos audífonos, pero aquí van a aparecer todos los teléfonos o computadoras que tengan el Bluetooth prendido. Tú vas a poder seleccionar ese teléfono y enviarle ese archivo. En sí, es así de fácil como puedes conectar dos dispositivos con Bluetooth en Android. Y bien, esto fue todo por este video. Deja tu like, suscríbete y si tienes una duda, déjala abajo en los comentarios. ¡Gracias! ¡Gracias!